La reina ha creado un poderoso hechizo. ¿Qué podemos hacer? Ese vientre es lo que nos salvará. Emma, la esperanza de todo un reino. Debes salvarla. No sabes lo que dices. Hay que hacerlo. Enviada al mundo real para una misión. Me llamo Henry. Soy tu hijo. Todos aquí son personajes de cuento, pero no lo saben. Eres la única que puede romper el hechizo. Porque soy la hija de Blanca Nieves y el príncipe. Sí. Érase una vez. Una historia de fantasía hecha realidad. Gran estreno. Lunes 10 de marzo, 5 de la tarde. Por City TV. Amén. Amén.